Hola, hola, queridos padres, maestros, estudiantes y tutores que nos siguen en estas explicaciones de las actividades de los cuadernillos. En esta ocasión llegamos ya al final de esta semana 3 con el día 5 y solamente tenemos una sola actividad, que es la actividad 9, titulada Problemas Medioambientales, Causas y Soluciones. Pero antes de nosotros explicar qué debemos hacer en esta actividad 9, te quiero invitar a suscribirte a este canal. Si eres de las personas que ves nuestro contenido pero que todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte porque de esta manera estarás enterado cada vez que subimos un nuevo video. También debes activar la campanita, dar like y compartir nuestro contenido con otras personas. Ahora sí vamos a ver de qué se trata esta actividad. Aquí nosotros vamos a preparar un borrador de explicación sobre algún aspecto del desgaste del suelo por acción de la lluvia. La tarea 1 nos dice, La erosión hídrica. Lee el siguiente título y observa la imagen. ¿De qué esperas que hable el texto? Aquí vemos la imagen. Y luego nos invita a leer el texto. Observamos la imagen. Dice, Desgaste del suelo por acción de lluvia. En los terrenos desprotegidos de vegetación, las lluvias descienden con gran fuerza y deprenden las capas del suelo. La lluvia desgasta tierra, desprendiendo partículas que se transportan hacia ríos y arroyo. Este fenómeno se denomina erosión hídrica y aumenta el riesgo de crecidas e inundaciones. Los cultivos intensivos, la desforestación, la agricultura y ganadería extensiva en las enladeras y cauces de ríos contribuyen a la erosión. Cuando estas actividades se combinan con huracanes y prolongadas lluvias, aumentan el arrastre de suelo hacia el agua. Las presas y canales detienen la fuerza del agua de los principales ríos, disminuyendo las inundaciones. De la textura y composición del terreno dependen los espacios que quedan entre las partículas que lo forman. Esos espacios, llamados poros, determinan la posibilidad de que las aguas escurran. Si el agua no puede escurrir, aumenta el arrastre de suelo que se desprende. Para superar parcialmente esta situación, tenemos varias acciones, como son. Se debería fomentar la agricultura y forestación, que optimizan el uso del agua y son de gran utilidad para conservar y mejorar los suelos. Y número dos, se debería cortar bosques en la orilla de ríos y quebradas. Por último, se debería controlar el volcado de los desechos sólidos y líquidos provenientes de los poblados cercanos a ríos. Nos te invita entonces a releer el texto párrafo por párrafo y a marcar las ideas que podamos relacionar con características del suelo infiltrado de agua. Eso es bien fácil. Luego tenemos la tarea dos, que dice, construye tus ideas sobre la erosión hídrica y sus consecuencias. Completa las siguientes frases aplicando lo que hemos leído. Es para completarla aquí mismo en el cuadernillo. Y dice, plantar árboles cerca de ríos y quebradas disminuye la erosión del suelo porque en los terrenos desprotegidos la lluvia desciende con más fuerza y levantan las capas de la tierra. Luego tenemos, la erosión hídrica ocurre con mayor facilidad en los suelos arenosos ya que aumenta el arrastre del suelo hacia el agua. Y la número tres dice, si un suelo tiene poca vegetación, entonces se debería fomentar la agricultura y forestación que optimiza el uso de agua y son de gran utilidad para conservar y mejorar los suelos. Una vez ustedes hayan completado estas partes de la tarea número dos, pasamos entonces a la tarea tres y última. Que dice, redacta tu explicación sobre las causas y consecuencias de la erosión. Tomando en cuenta lo que has trabajado aquí, escribe una explicación personal. Lee todas las tareas que se relacionan y reflexiona, especialmente acerca de las acciones que se pueden realizar para disminuir la erosión. Toma notas en borrador para redactar tres párrafos conforme a los tres siguientes puntos. Aquí tenemos punto uno. Mencionar alguna causa de la erosión hídrica en una región del país. Identifica algunas consecuencias de la erosión hídrica. Y tres, escribe una o dos acciones sencillas que se puedan realizar para mejorar la situación. Luego de escribir eso, pues vamos a revisar ese borrador y a guardarlo para ver si lo podemos utilizar en las actividades siguientes. El primer párrafo que tengo para mencionar alguna de las causas de la erosión es la siguiente. Dice, algunas de las causas de la erosión hídrica son el clima, el suelo, la vegetación y la tipografía. El párrafo dos que dice, identifica algunas consecuencias de la erosión hídrica. Tengo la idea de la pérdida de rendimiento de la tierra fértil para sostenibilidad de los ecosistemas agrícola y para productividad de la tierra. También tengo el aumento de la contaminación, pérdidas humanas y también provoca la disminución de las especies que viven allí. Cada una de estas son consecuencias de la erosión hídrica. Y por último tenemos que debemos escribir una o dos acciones para que se pueda realizar mejora de la situación. Aquí tenemos la primera acción, dice que no se debería cortar árboles en las orillas de ríos y quebrada. Y la dos dice, se debería controlar el volcado de desechos sólidos y líquidos proveniente de los poblados cercanos a ríos. Con esta tarea entonces culminamos lo que es esta actividad número 9 y llegamos al final del video del día de hoy. Recuerda suscribirte, dar like, compartir y si tienes alguna pregunta o duda, pues déjala aquí debajo en los comentarios. Bye. Gracias. 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 Gracias.